¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, doctor? Un gusto de conversación con usted. Con una jornada de trabajo, ¿no? Con todos los proyectos, vino todo un proyecto de desarrollo integral y de pastoral para los pobres, para las comunidades que tenemos en Costa Sierra y Selva, en diferentes provincias del Perú y del mundo. Bueno, aquí le voy a pasar para que él, justamente, también le dé un saludo a usted y también alguna información. Ahí le paso. Ya. Buenas noches, hermano. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Yo me siento muy contento de que ustedes hayan tenido esta comunicación con el padre Juan Ernesto, la cual yo, como vicario episcopal de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, es católica y comunica renovada, católica. Lo avalo muchísimo y veo la avalía de este sacerdote que sigue trabajando por nuestra iglesia acá, sobre todo en Lima, ¿no? Perfecto. Es decir, con esta experiencia que he podido descubrir ahora, a mis 20 años como sacerdote, de descubrir la experiencia de la iglesia de Cristo, ¿no? No, sino una iglesia piramidal, sino una iglesia pueblo de Dios y donde todos nosotros los sacerdotes estamos al trabajo espiritual, al trabajo humilde. Perfecto, padre. Bueno, ha quedado sumamente, creo que clara, digamos, la posición, en realidad, se ha aclarado la situación, en realidad, como bien se dijo, y fue en el momento en que se hizo la presentación en el programa respectivo, el padre Juan Ernesto se presentó como que él era miembro de la iglesia católica, apostólica y renovada, que, digamos, no es la iglesia, pues, este, apostólica, católica y romana. Y creo que eso quedó suficientemente claro. Y nosotros, un poco la, como vuelvo a reiterar, la presencia de él era en el sentido de la experiencia que había tenido con respecto a este tema del exorcismo, ¿no? Y, bueno, pero, de todas maneras, era necesario aclarar esta situación. Saludamos nuevamente acá a su vicario, padre Juan Ernesto, a usted y a su vicario, y, bueno, muy buenas noches, y estaremos de repente pronto también nuevamente teniéndolo en nuestro programa. Hasta luego, padre Juan Ernesto. Tenemos otra llamada a los buenas noches. ¿Se cortó la llamada? Bueno, queridos amigos, tenemos aquí, justamente, un poco, ya, un poco para ir entrando en materia, porque en breves minutos, tendremos, entre otras cosas, una comunicación con Piura. Nos ha llegado información de que ha habido un avistamiento muy importante en Piura, que ha sido grabado en video. Así que pronto, en los próximos minutos, estaremos en contacto con Piura. Tendremos también, como no, la entrevista con el mayor ufólogo europeo, el italiano Roberto Pinotti, que nos va a hablar acerca de los, él es uno de los mayores especialistas a nivel mundial de este tema, acerca de los ovnis de Hitler y Mussolini, con muchas novedades. Tenemos aquí, en nuestra cabina, al ingeniero Gustavo Rodríguez. Él es ingeniero agrícola de la Universidad Agraria, trabaja en una empresa agroindustrial, pero de hace cierto tiempo está investigando acerca del tema de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y el fenómeno ovni. Muy buenas noches, ingeniero Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Bueno, en realidad, acá me ha traído mucho material, creo que vamos a ir compartiendo, conversando con usted y haciendo las llamadas. La pregunta que aquí vendría, en primer lugar, es, ¿los nazis hicieron ovnis? Se especula mucho esa idea, ya, de que nace de la desesperación que tenían ellos al final de la guerra, ya, y sobre todo el velo que se cierra en torno al nacionalsocialismo, el nazismo, ya, que no solamente fue un régimen, sino fue una idea de pensar un estilo de vida, y casi casi una religión que ellos impusieron al pueblo alemán, y con esto quiero dejar claro que muchos dicen los nazis, los nazis, los nazis, pero es, este, importante notar que una cosa son los alemanes, y otra cosa son los miembros del partido nazi. Claro, ah, no, por supuesto, eso está claramente distinguido, ¿no es cierto? Así es. Fue un episodio de la, de la historia alemana, como no, y bueno, con, de una manera, pues, uno de los desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, o sea, la idea que tenían ellos, o sea, la llevaron, pues, al extremo, y como sabemos, pues, no, este, hay ciertas personas de que las, lamentablemente, no, las ideas las llevan a los hechos, ¿no? A los hechos, pero bueno, acá la pregunta era saber si hubo ovnis durante la Segunda Guerra Mundial, y de producto terrícola, producto nazi, pero ¿qué le parece si esto respondemos después de la, después del corte informativo? O, perdón, de la pausa, claro, la pausa comercial. Son las 9 y 45 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tienen una temperatura de 16 grados, y ya retornamos rapidito con las llamadas de que están en línea, espérenos, por favor, que ya retornamos con ustedes. Somos Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Tú tienes mucho que decir Exprésate en marcar Gracias. 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 Gracias.